Estamos en el puerto de Mallorca después de haber sufrido el Titanic. ¡Saluden los sobrevivientes! Este es nuestro nuevo barco, es uno lento. El puerto de Mallorca. Este es el que no sirve, el que nos iba a ahogar. Sufrimos peor que el Titanic, de verdad. Pero está muy padre, conocimos Mallorca. Estamos disfrutando y tuvimos viaje gratis.